¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Y los invito también a mi Instagram para que le pongan like, es totalmente gratis. Abajo el link, gracias. Vamos a ver qué pasó en estos días en el internet. Este Chisme Sumo llega con muchas aclaraciones. Todos han aclarado. Vamos a empezar con la Addison, que ya volvió con su Bryce. Para los fans de esta pareja deben estar muy felices. Hasta los ampallaron dándose un besito. Pero hay muchas personas que no les gusta la idea de que ellos vuelvan, ¿no? Porque como que saben que Bryce le metió los cuernos a la Addison. Y piensan que Addison tiene para más. En TikTok han hecho hasta dudos diciéndole como que por qué Addison. Y poniendo palabras también un poco groseras, ¿no? Pero chicos, o los fans de Addison, ¿qué se va a hacer si ella ya lo eligió? Son decisiones que tomó Addison. No pueden hacer nada. ¿Les gusta este regreso? Vamos a seguir con la Pau Tips que se metió en problemas. Esta es. Resulta que esta chica que se llama Estela la acusa de copiar literal su video. Imaginemos que no estamos en cuarentena y ese crush que tanto te gusta te invita a una fiesta de Halloween. Te tienes que disfrazar. Entonces entras en pánico. Pero no te preocupes, yo te diré cómo estar lista en 10 minutos. Hace referencia exacta a un video que yo subí hace unos meses. Literal, copiando exactamente mis palabras. Literal. Este es el video original. Imaginemos que no estamos en cuarentena y ese crush que tanto te gusta te dice en 10 minutos paso por ti, quiero verte. Entonces entras en pánico. Pero no te preocupes, yo te diré cómo estar lista en 10 minutos. Bueno, esta es Pau Tips, no se quedó callada. Sí, porque siempre se queda callada. Y pues explica lo que pasó en realidad con el video. Muchas veces uno consigue audios aquí en TikTok, pero no sabe quién es el autor. Resulta que la autora de este audio original es Estela, aquí les dejo la cuenta, para que chequen el video original. Mi intención jamás fue plagiar su contenido. Sí lo estaba imitando porque este video se hizo viral, estaba haciendo el mismo formato. Y si hubieras sabido desde un principio que era Estela, pues le hubiera dado el crédito, no es tan grave. Pero yo sé, como soy yo, como es TikTok, siempre queremos pelear, ¿verdad? No tenías que poner haters, plagios descarados, no lo pudieras haber escrito y tal vez te hubiera dado el crédito de una vez. Bueno, está aceptando de que sí se lo copió, ¿no? Igual esta chica, pues la que no quería problemas, siguió respondiéndole a Pau Tips. Entonces esta chica sí sabía de la procedencia del audio. Ella dijo que no sabía y que lo había agarrado de cualquier parte de TikTok. En fin, el punto es, yo no quiero tirarle hate, y aunque la gente piense lo contrario. Cuando me refería a su video de Halloween era porque estaba grabado con su voz y decía un guión exactamente igual al mío, adaptado a Halloween. Lo dejo a criterio de cada quien. Gracias, Pau, por disculparte. Y aunque la gente piensa que me estoy enganchando de tu fama, no es así. Vamos a empezar con lo que dijo Paula cerca de los hashtags que sí me parecían súper exagerados. Le hubiera escrito, oye, Paula, ponme mis créditos. Ese video literal te lo has copiado. Y ella no le iba a quedar de otra que hacerlo. Bueno, la chica decidió hacer un video como reclamándole. Cada uno tiene sus formas, ¿no? Pero hay dos bandos, ¿no? La gente que dice, no, esto es TikTok, todo el mundo copia. Y la gente que dice, sí, Paula, eres una copiona, deberías dar créditos. ¿Ustedes de qué bando están? Bueno, acá como para renovarnos, encontré una polémica muy como fuera de lo común, ya, en TikTok. Resulta que esta chica se llama Majo. Le hizo un dúo a este Roberto Gallego. Donde la chica le tiraba maíz y prácticamente le decía, oye, ¿sabes qué? Tú me gustas, me encantas. ¿Cómo les explico que yo quiero estar shippeada con este güey? O sea, sé que esta es la peor forma de hacerlo. Porque son como la una de la mañana. Me veo hecha mierda. Pero si estás viendo este video, porfa, seamos tóxicos juntos. La cosa viene cuando el chico no responde al video. No hace dúo, no hace absolutamente nada. Se queda en nada. La chica, insistente, vuelve a comentarle cosas. Como diciendo, mira, todas estas personas te escribieron, te etiquetaron, y tú ni siquiera me has hecho un dúo ni un comentario. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Paréntesis, con más de 300 comentarios, yo no creo que no haya visto tu video, ¿no? Entonces fue donde el chico respondió, pero de una manera rara. ¿Ya vieron la película del nuevo orden? Está cabrona, ¿no? La neta vengo de verla y termina asustadísimo. Asustadísimo. Bueno, esa respuesta fue tipo, no me interesas. Frío de frío el muchacho. Obviamente es como si te están hablando de un tema y tú sales, ¿y a cuánto el kilo de cebolla? Entonces, como la gente se estaba ofendiendo por el video del chico, ella salió a aclarar las cosas. A quienes hayan o no hayan visto este video, les explico. Yo soy Majo, él es Roberto, y le hice un dúo a su video a la una de la mañana, diciendo que seamos tóxicos juntos. Que no se me confundan, solo lo quería conocer. Punto es que le etiquetaron 300 veces esto. Pero si no me había contestado el video, porque no le interesaba. Punto es que subió este video y yo le comenté esto. Para quienes no me conozcan, soy súper extrovertida, súper transparente y nunca me quedo callada. Simplemente dice que no le interesa, que gracias, Next. Miren cómo es el asunto, o sea, ella no se ofendió. Ella entendió que al chico no le interesaba nada absolutamente de ella, pero la gente que vio el video sí se ofendió. Es por eso que el chico sale a hablar. Ok, a ver, para toda la gente que está enojada conmigo y que piensa que soy un pinche mamón y que le conteste de una forma maleducada a Majo. No conozco a Majo y yo creo que es una persona muy linda. La neta, no le hice con la intención de ser maleducado ni ser mamón ni nada. Nada más no estaba interesado y no lo vi como una forma tan mamón, al menos desde mi perspectiva de decir que no, porque no quería postear un video diciendo no. Pero entonces, ¿cómo hubieran querido que le responda? Que le diga, mira Majo, ¿sabes qué? No, no me gustas. Eso hubiera sido más feo todavía. Y el chico estaba tratando de no responder. Y ustedes, o sea, el pulco quiso que responda. Ella también insistió. Pero bueno, no estaba interesado y ya. No sé qué dicen ustedes. Les pareció muy frío la forma que él respondió. No le veo otra manera de rechazarte sin que tú te sientas mal, porque todo rechazo es feo, la verdad. De cualquier forma, o sea, de la forma más bonita es feo el rechazo. Pero deben aprender también que los chicos también pueden decir que no, mira, ¿sabes qué? No me gustas. Que va a doler, obviamente. Igual, yo de la chica, o sea, de Majo, no hubiera insistido con eso de los 300 comentarios. Mira, ya te escribieron, ¿por qué no me contestas? O sea, si ya te habías dado cuenta de que él obviamente lo había visto. Porque es muy diferente insistirle, no sé, a un famoso, súper famoso, como, no sé, Justin Bieber. Le puedes decir, mira, yo te amo, te adoro, le haces 3.000 mensajes. Y el Justin va a decir, ah, una fan más. En cambio, como estos chicos son personas comunes y corrientes, sí se lo toman un poco como que a pecho, ¿no? Pero igual, no malinterpreten lo que digo, porque si a ti te gusta alguien más de frente y le dices, mira, tú me gustas. ¿Sí o no? Si te dicen no, con la cabeza en alto volteas, pero ya no le vuelvas a insistir, por favor. Otra persona a la que le insisten en fastidiarle la relación es a la pobre Mariana. Mira que estaba con su malcriado haciendo ese reto del compromiso y esto, jugando, pues, entre ellos. Y viene una fan de la Kim y le dice, se veían más bonitos con Kim. Y Mariana responde, ¿no? Como nunca. ¿Llegará el día en el que la gente supere relaciones ajenas? Créeme, ese muchachito es bonito todos los días y a toda hora. ¡Qué pesada la gente! Eso sí me parece mal. Si quieres comentarlo, comentalo con tus amigos, ¿no? Porque nadie te dice que esta pareja te deba gustar. Como yo les digo a ustedes, no sé, a mí me gustaba más la relación de Justin, otra vez con Justin, ¿no? De Justin con Selena que con la actual esposa. Pero no voy a sus redes a decirle, Justin vuelve con Selena. ¡Qué pesados! ¡Qué pesados, me caen! Ahora sí vamos con otra polémica que sí es la que vinieron a ver, creo. Bueno, les cuento. Pues resulta que el Kevlex estaba haciendo un vivo, estaba Fer, estaba el Sol. Estaban hablando de lo más tranquilos todos. Y le preguntan, ¿no? Si le gusta la Fer. Sí me gusta, o sea, ¿saben que me gusta? Saben que me gusta mucho. Me gusta mucho su vibra, o sea, me gusta mucho estar con ella. Y cómo me siento con ella es muy bonito, ¿saben? Bueno, todos sabíamos que le gustaba, era obvio, ¿no? Pero le preguntan también si son novios. ¿Eres novio de Fer? Pues no, aún no, la verdad. Obvio no va a decir que son novios porque cárcel. Todavía tiene 16. Pero luego sacaron a la luz quién le habló primero a quién, ¿no? Y resulta que la Fer fue. Mira, 2018. 2018. ¿Yo? 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 ¡No! ¿En serio? Mira, muéstalo, muéstalo. Muéstalo, mira. Muéstalo, no, no, no. Muéstalo, no. No, él tenía como dos años ya. ¿Ves? 2018, hace dos años. Hace dos años. Le dijiste, está muy corto el video. Ah, porque tú hiciste un video donde salía yo en YouTube. Pero Kevlex se tuvo que amarrar. Para no ir a buscarla, porque en ese momento Fer tenía 14 años y hashtag cárcel nuevamente con más ganas. ¿Llegarán a los 18 años juntas? Bueno, ahora viene la cosa seria, ¿no? Le preguntan, ¿qué pasó con tu amix el Elian? ¿Qué pasó con Elian? Pero sabes, cuando quieres a alguien y cuando quieres tener un hermano en tu vida y pues te falla, fue ese sentido. Ya no está viviendo conmigo y de verdad, o sea, odio que se trate de victimizar, puede decirse así. Sabiendo que él la cagó, o sea, pues yo la viven todo, ¿saben? O sea, cuando yo le dije que vaya a ir a piso, yo pues le dije que iba conmigo. Lo queda como un hermano de verdad. Bueno, es lo que dicen uno de todos los amigos. Sí, yo lo apoyé siempre, yo le dije que entra esto, sí estuvimos juntos. Como que trató de hablar mal, pero maquillándolo, ¿no? Como para que no quede tan mal. Lo que sí se le pasó fue cuando le dijo de que Elian le quiso quitar una novia. Ok, bueno, incluso intento meterse con mi novia, cosas por el estilo. Y entonces uno dice, ¿cuál es la novia que le quiso quitar? ¿Tal vez la Dome o Ashley? Como dejó en duda, no sabíamos cuál era la novia. Elian no desaprovechó esta oportunidad y salió a desahogarse. Primero contando qué pasó con Piso 5, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por qué terminó este grupito? O sea, pues, se supone que habíamos quedado que todos íbamos a venir acá a México. Que todos íbamos a estar como que Piso 5 iba a estar acá en México. Pero, pues lamentablemente, a Deno le hicieron sentir mal. Él, que era el club de Netflix, le hizo sentir mal y, pues, por eso se regresó a Ecuador. Esta persona, pues, ya no quería tener el mismo team que tenía en Ecuador, por lo visto. Como que para que este tipo agarre y empiece a decir que yo hablo, que estuve hablando mal de él. Y agachar la cabeza y dejar que los demás te caigan encima. Yo no me he hecho famoso por polémicas. Prácticamente él sí dejó súper mal parado a Kevlex y que era un mal amigo. Porque donde se corta dice Kevlex, aunque no lo escuchen bien, dice Kevlex. Vuelvan a escucharlo. Y después ya se refiere a él como alguien, ¿no? Luego por fin habló de la novia que le quitó, le quiso quitar. La única, la primera novia que conocí fue a Ashley. Y la verdad a mí no me, no me gustaba y aparte, todos mis amigos me conocen que yo no soy de ese tipo de personas. En cambio, por el contrario, pues, Axel y Clay dejaron de grabar mucho con él. ¿Por qué? Porque él seguía tirándole ahí la onda a Clayton. Así que solo queda Dome. Dome era como mi crush antes de que se conociera con Kevlex. Antes, antes, antes. Y yo mismo dije en un video que cuando él y ella empezaron a salir, yo me dije, ok, me alejo, todo bien, allá ellos. Aire, aire, espérate un ratito, querido amigo. Tú estás diciendo que Dome era tu crush. O sea, la Dome era tu crush. A ti te gustaba. No, tú le gustabas a la Dome. Entonces, cuando ella los conoció, pues, eligió estar con Kevlex, no contigo. Entonces, un crush es un amor platónico, amigo. No es que vaya a pasar porque es tu crush. La Dome no quería nada contigo. No sé si no te habías dado cuenta de eso. Pero parece que a él sí le marcó, ¿no? Que él sigue pensando de que Kevlex se metió por ahí, que a ella le gustaba a él. No sé qué pensará el muchacho. Pero empezó a decir cómo Kevlex le sacaba la vuelta a Dome. Básicamente, fue cuarentena. Y él empezó a salir. Empezó a salir con no sé quién. Después se filtraron videos. Así que no es que me estoy inventando cosas yo. Se filtraron videos. Y él estaba con Ashley, que era su ex. Estando con Dome. Es más, yo le ayudé unas cuantas veces para que no terminaran. Un día que llegó pintado las uñas de rojo. Y ya, pues, le cacharon que tenía el mismo color de uñas que Ash. Pues yo le ayudé. Traté de buscar un esmalte para que pueda como que ahí salvarla. ¿Y por qué lo ayudas? ¿O por qué lo ayudabas? Yo te voy a decir por qué. Porque te convenía, pues. Y ahora te vienes a golpear el pecho. Hasta pones estos tweets. Kevlex le dice, ¿no? Y creí todo este tiempo tener un amigo. De verdad, nunca terminas de conocer a las personas. Y él, golpeándose el pecho, dice. Amigo, no es el que tampa todas las cagadas que hace semanalmente. Deberías buscar el concepto de amigo. Porque nunca has tenido idea de cómo ser uno. No quiero defender al Kevlex. Porque todo lo que hizo Kevlex está mal. Sí llega a ser verdad. Que parece que sí, pero eso todavía. Vamos con él. Voy a hablarte a ti, Elgan. Eres un oportunista. Porque si te parecían muy mal todas las cochinadas que estaba haciendo el Kevlex. Y no querías ser parte ni querías taparle. Pues lo hubieras dicho de frente. Mira Kevlex, si vas a hacer tus porquerías, a mí no me metas. O si tan mal te sentías que ya no podías con la culpa. Pues si eso se lo contabas a la Dome. Ya dependía de ella si te creía o no. Pero no, tú decidiste taparle todo porque te convenía. Porque si no, no estuvieras en México en estos momentos. No querías pelearte con el Kevlex. Y ahora que él salió a hablar y como a dejarte mal parado en un par de cosas. A ti te enojó y saliste y vomitaste todo. Pero no porque te sientas mal de las cosas que hace el Kevlex. O porque no te parezca o porque tus principios no te dejen. Si no, porque estás enojado nada más. Y bueno, ¿y a ti Kevlex? Que feo Kevlex. ¿Cómo vas a engañar a la Dome? La Dome te estaba esperando. Se notaba que te quería y tú ahí engañándola. Y como dicen por ahí con la ex. Si todavía no cierran un ciclo, ¿para qué abren otro? Digo, no más. Y parece que lo que ha dicho Elian es verdad. Porque el hermano de Dome salió a hablar. Bueno, a tuitear. Lo importante es que ahorita es feliz. Tema cerrado. Me tiraron tanto por aquellos live. Y mira. Y ese alguien, la verdad siempre sale. Y después le pone el like a todas las cosas que tienen que ver con el tema, ¿no? O sea, confirmado que sí le fueron infiel a la Dome. Nunca voy a entender a esos hombres que cuando tienen buenas chicas, malogran todo. Vamos con nuestra sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Bueno, primero para felicitar a los Privé porque salieron en la revista Tú de México. En esa revista pues salen todos los integrantes con unas fotos muy chéveres. Y aparte hablan acerca de la convivencia. De cómo empezaron a grabar videos. Por ahí Ralph contó que a las 4 de la mañana seguían grabando videos cuando empezaron la serie Privé. Habla también de las peleas que alguna vez tienen. Y que la resuelven como toda la gente civilizada. Hablando. Cuentan un poquito de cómo comenzaron su vida en las redes. Por ejemplo, Ralph cuenta que empezó como en el 2014. O sea, bastante tiempo atrás. Naim como en el 2016. O sea, muchos de estos chicos han venido luchándola desde atrás. Creo que Ian también está desde muy jovencito. No es que se hicieron famosos de la noche a la mañana y dicen Ay, no, mira, estos se juntaron y se hicieron famosos. No. Ellos han venido con la experiencia y mejorando día a día. Imagínense las veces que han querido renunciar. Es como también una motivación para la gente que quiere entrarle. No solamente en las redes sociales, sino en cualquier carrera. Yo les digo chicos, este canal lo empecé. Y tuve 2 vistas en mi primer video. Y cuando llegué a las 10 vistas, yo me puse súper feliz. Imagínense. Así que a darle duro y parejo nada más que todo se puede. Bueno, algo raro que pasó en Privé es de que a María le preguntaron si Jan era su novio. Chicos, son hermanos. O sea, ¿dónde están los fans? Fans confundidos. Guácala. Su cara fue de guácala. ¿Qué pasó con Nain? Nuestro mister polémica, pues, se metió en... Se metió en un embrollo. Brollo, resulta de que él empezó a mandarle regalitos en un live a esta chica que se llama It's Bellido. Bueno, dices, ¿no? Le está enviando dinerito. ¿Qué más quiere la chica? Pues, a la chica le enojó, le molestó, lo trató mal y lo quería bloquear. Es un niño pequeño, tío. ¿Por qué es tan pesado? Bloquealo, que no puedo, tía. ¿Cómo lo bloqueo? Es que no ves. Le amarga la vida a todo el mundo. Vida que toca, vida que ha ruido. De verdad. Pasa de él. ¿Pero cómo me va a pasar? No está viendo esto. Mira qué personaje de... Mira qué personaje. Mira qué personaje. Tía. Con 19 años. Tía, míralo. Sí, me quieres mucho, ¿eh? Es que quieres un momento, ¿vale? Dejadlo, dejadlo. Dejadle su momento, ya se cansará. Es como un niño pequeño. Cuando empieza con sus caprichos, déjalo que llore. Por favor, te lo pido. Por favor. Mírate. Mírate, por favor. Porque con una pantallita, todos aquí... Muy valientes, tío. Pero luego nada. Es naem, decía, sí, sí. Ya lo estamos viendo. Aquí quiere llamar la atención. Todo el mundo lo está viendo. Te voy a tener que bloquear de TikTok también. La gente que no sabe dirá, pues, no, pero qué exageración de la mujer. No, lo que pasa es que yo creo que ella es bien amiga de Ángela, ¿no? De la ex de Naim. Y Naim también iba de fastidioso porque ellos han tenido problemas desde antes. La chica ha dicho de que Naim es su tal por cual, que es un machista. O sea, lo ha destruido y él va y le manda regalitos cachosamente. Él sabe que estaba molestando. Si sabes que no te cae, ¿para qué entras a live? Y ya, pues, si Naim tuiteó, nunca más vuelvo a mandar regalitos. Pobre el Naim, le dijeron. Pues, nada de pobre Naim. Sabía que lo iban a tratar mal. La que no lo trata mal es su Diana Larume. Ella lo recuerda con noviembre con N de mi novio. Y él le responde. Ni la distancia, ni el COVID, ni nada nos separará. Lo mejor del 2020 fue conocer a mi segunda familia y conocerte a ti, mi amor. Tengo ganas de darte duro la... ¿A qué? Ok, esto ya es muy fuerte. Aquí los dejo con un video y el engaño de Darian con Jan. Nos mintieron nuevamente. Haciéndonos creer que iban a bailar la bachata. Pero no, no sucedió. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y otro canal donde acabo de subir video. Y lo voy a dejar aquí abajo para que vayan a verlo. Es el resumen de VickyRPM. Pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.